Tenemos hoy, bueno, la inauguración de la nueva seccional y aprovechando, por supuesto, la visita de nuestro secretario general, de Roberto Varadel. Ahora, bueno, le voy a dar la palabra, pero la verdad que el día fue muy fructífero, anduvimos recorriendo escuelas, haciendo actividades, así que... Y ahora, bueno, con todos los compañeros vamos a hacer la inauguración de la seccional de este SUTEBA, que es una seccional salto fundadora, que vamos a cumplir los 37 años que tiene SUTEBA, y que estamos muy contentos del nuevo espacio y de recibir a los compañeros, los de la primera hora, los jóvenes, los nuevos, los que toman la aposta, este recambio generacional que vamos viendo en SUTEBA, y que es esto, apropiarse del espacio, del sindicato, del lugar que es nuestro, que es para todos, para disfrutarlo, para... solo cuando vengo por un reclamo, no, sino que ser parte, como somos todos, y poder disfrutar de este nuevo lugar. Silvina, antes de pasar con Varadel, quería consultarte, bueno, seguramente van a mantener un encuentro con docentes de nuestra ciudad. Hay inquietudes, seguramente, por parte de ustedes hacia Varadel. Si es así, ¿cuáles son esas inquietudes? Bueno, ahora a lo mejor él te puede responder todo lo que... Porque eso estuvimos haciendo en las recorridas de escuelas, viendo las inquietudes de los docentes, así que más que yo, te las puede decir él en persona. Bueno, ¿cuáles son esas inquietudes, entonces, después de las recorridas? Bueno, buenas tardes. Primero, gracias por esperarnos, estábamos... Nos retrasamos porque tuvimos reuniones con docentes. Yo llegué un poco más tarde por una reunión con el... Estuve en el Frente de Unidad Docente en la provincia, con una serie de planteos que le vamos a hacer a la provincia, o que estamos discutiendo. Y bueno, después recorrimos escuelas. Estuvimos en la escuela primaria 2, en la escuela especial de acá de Salto, y ahora en la secundaria, ¿no? ¿Qué número es? La secundaria 2 también. Bueno, una escuela hermosa, la secundaria 2, que todavía le falta otra parte, así que estuvimos viendo ese tema, de la necesidad de reactivar la obra de la escuela. y el director fue muy claro. Además, necesitan un playón deportivo. Le insistió varias veces para que puedan tener a los chicos. Bueno, vamos a interiorizarnos cómo está esa situación de obra y vamos también a gestionar el tema del playón deportivo. Estuvimos en la escuela especial, que también hay un requerimiento ahí de infraestructura, en cuanto a un lugar donde los chicos puedan hacer diferentes actividades, concretamente, y la reparación de alguna. Si bien la infraestructura en general está bien, de la escuela especial, hay algunas filtraciones que hay que resolver y demás, pero fundamentalmente ampliar el espacio para que puedan trabajar en mejores condiciones. Bueno, nos hicieron una serie de requerimientos que se los vamos a pasar a las autoridades. Y estuvimos en la escuela primaria 2 también. Bueno, y ahí nos contaron, porque en el tema de infraestructura está bien la escuela, pintaron toda la parte de abajo, me dijeron que ahora les toca pintar la planta alta. Y bueno, con la novedad que empieza la quinta hora ahí en la escuela 2. Pregunté cómo se distribuía el fondo educativo acá, pero a ver, el financiamiento con respecto al tema de las escuelas tiene que ver con aportes que hace la Nación en alguna escuela particular, la provincia, la mayor cantidad de aportes, los consejos escolares y los municipios a través del fondo educativo. Y ahí nosotros tenemos que estar discutiendo en algunos casos mucho con los municipios. No es el caso de Salto, que me dijeron que hay una muy buena distribución del tema del fondo educativo, que está llegando a las escuelas y demás. Pongo un ejemplo en San Nicolás. Estamos pidiendo que el Intendente rinda el tema del fondo educativo. No sabemos, no lo rinde y no sabemos dónde utilizan esos fondos. Es muy importante que tomen conciencia también, por supuesto, la responsabilidad de la provincia, de la Nación, pero también de los municipios con respecto al tema de la reparación de escuelas. Y después la necesidad de algunos cargos, preceptores, bibliotecarios, secretarios o prosecretarios. Bueno, algunos cargos que estuvimos viendo, equipos de orientación escolar, que se necesita reforzar, necesitan en las escuelas esos cargos docentes para poder funcionar adecuadamente. Así que un poco es el panorama que nos han planteado los docentes. Un tema es el tema de la obra social, el guioma también fue una inquietud de los docentes de Salto, en particular con algunas especialidades que no están dando cobertura. Acá en el distrito, sí en Junín, sí en Pergamino, pero no aquí. Entonces, ahí les plantee, vamos a hacer, les dije a Silvina, de hacer una reunión con la vocal, la representante docente que tenemos en el directorio de bioma para que venga a hablar con los docentes de aquí de Salto, para ver las dificultades que hay y cómo se resuelven. Para Adel, recién dio un pantallazo de lo que vio en Salto, pero ¿cómo ve la educación? ¿Está conforme con cómo ve la educación en nuestro país, en la provincia? Hay que mejorar mucho, pero a ver, una cuestión que era clave, uno no puede pretender una educación pública de calidad si no tiene las escuelas en condiciones. Y en el tema de infraestructura escolar, acá el gobernador de la provincia de Buenos Aires llevó adelante tres líneas de trabajo muy importantes. Uno fue el tema de la infraestructura, una fue la infraestructura escolar, o cuatro si se quiere, la infraestructura escolar. Yo les puedo asegurar que con el gobierno anterior de Vidal tuvimos muchísimas dificultades con la infraestructura y no era todo responsabilidad del gobierno de Vidal. Veníamos con situaciones de otros gobiernos todavía con carencia de infraestructura, pero el gobierno de Vidal evidentemente, y queda a las claras lo que sucedió, lamentablemente no hizo la inversión que tenía que hacer. Nosotros nos reunimos con la ex gobernadora Vidal como frente de unidad docente. La primera reunión que tuvo ella la tuvo con el frente de unidad docente bonaerense. Y asumimos ambos un compromiso, que en las cosas que no nos pusiéramos de acuerdo, bueno, íbamos a seguir discutiendo, pero en lo que estábamos de acuerdo trabajar juntos. Uno fue el tema de la infraestructura escolar. Bueno, debut y despedida, una vez sola la recibió. Después cuando quisimos ir a pedirle una entrevista nos cerraban las rejas de puerta a la gobernación la cara. El gobernador tardó un poco más en recibirnos, 20 días, no al otro día como lo hizo Vidal, el actual gobernador. Nos recibió por ahí por enero, pero en febrero ya estaba implementando un programa que llamó Escuelas a la Obra. Que yo tenga uso de memoria en la inversión más grande de infraestructura que se está haciendo. Hoy me lo decían los docentes en las escuelas de la región que hay escuelas nuevas, inauguradas y demás como nunca se había visto. ¿Esto quiere decir que está todo resuelto? No, porque hoy estuvimos en Salto recorriendo y con necesidad en la escuela especial, en la escuela secundaria, que inauguraron una parte pero falta que termine la otra. Bueno, hace falta, pero hay una preocupación y una inversión real en el tema de infraestructura. El otro tema es el tema de diseños curriculares, lo que son los contenidos. Han convocado a los docentes en los diferentes niveles a discutir el tema de contenido y los programas de estudio. La otra línea de acción es el tema de las paritarias. Nosotros en el tema de paritaria, antes teníamos que hacer reclamos, movilizarnos. El año pasado cerramos una paritaria, la primera paritaria fue de 42,5% y después tuvimos cuatro readecuaciones, llegamos al 106% de promedio de aumento en toda la provincia. La inflación fue del 95%, llegamos al 106%. ¿Qué tuvimos que hacer para tener las cuatro readecuaciones? Movilizarnos, reclamar, presentar una nota al Ministro de Trabajo y decir que necesitábamos que la inflación estaba llegando a los niveles del acuerdo salarial o estaba superando los niveles del acuerdo salarial y que teníamos que readecuar el acuerdo paritario. Cuatro readecuaciones hubo. O sea, la otra línea de acción es esto, de convocar a los trabajadores, respetar a las organizaciones gremiales y valorar el trabajo de los docentes. Y la otra línea que se vuelve a entregar computadoras y el tema de la entrega de libros que se habían dejado de entregar. ¿Esto quiere decir que están solucionados los problemas educativos? Bueno, faltan, pero se está en un camino en ese sentido que creo que es muy importante. Habló de la quinta hora que también es un tema importante porque en varias escuelas de nuestra ciudad desde la próxima semana se va a implementar. ¿Están de acuerdo ustedes con esto? ¿Están las condiciones dadas tanto para el equipo directivo, para los auxiliares, para los docentes y para los alumnos para poder dar esta quinta hora? Bueno, nosotros, ustedes saben, porque salió también en los medios una discusión pública que tuvimos con el Ministro de Educación que planteamos que era mejor creemos que el formato que se tiene que llevar adelante son escuelas de jornada completa y escuelas de jornada extendida. Para eso se necesita construir más escuelas, indefectiblemente, porque si una escuela que tiene dos turnos la convertís en una escuela de jornada completa, o tenés que hacer más aula o tenés que hacer otra escuela, que es uno de los planteos que estamos haciendo con una nueva ley de financiamiento educativo. Y lo que le planteamos, que la quinta hora puede ser beneficiosa en tanto y en cuanto tengan las condiciones las escuelas, haya consenso de los docentes y haya consenso de la comunidad. ¿Cómo se implementa eso? Se está implementando en la provincia de esta manera. Donde hubo algún grado de imposición, nosotros intervenimos y dijimos no, con imposición no. Discusión, debate con la comunidad, consenso, trabajar como proyecto educativo, con los docentes y el otro tema que nosotros planteamos que no se modificara la jornada laboral del docente. El docente que tiene un cargo en el estatuto de cuatro horas que no sea de cinco, porque si tiene dos cargos se convierte en diez, que sean las cuatro horas y si hay una hora más sea a través, que sea modularizada, o sea a través de módulos, que lo puede tomar ese docente u otro. En la escuela dos estaba el ejemplo, la mayoría de los docentes tomaron un módulo más para dar ese módulo a quinta hora y hay dos docentes que no lo tomaron y salen en acto público y toman un módulo más. Entonces, con lo de la quinta hora le dijimos no tiene que ser impuesto, tienen que estar las condiciones de infraestructura y tiene que haber consenso entre los docentes y la comunidad y se está implementando de esa manera. Habló de las paritarias y demás. Hay alumnos hoy en día del nivel terciario de la escuela de formación docente San Martín que manifiestan no tener clases porque según sus propias palabras no hay para pagar los sueldos a los docentes. Eso no está pasando en la provincia, no sé cuál es, no sé la situación en particular. No, debe ser la situación que no hay recursos humanos, son materias que no tenemos profesores y no hay en la región. En este caso me refiero a, por ejemplo, la carrera de docente de capacitación especial. Claro, sí, sí, porque sé de otras carreras que lo que pasa es eso, no hay recursos humanos, no tenemos profesores que puedan dictar esa materia, ese es el problema. Pero el dinero está para poder, por supuesto, para que puedan funcionar las escuelas, en eso no hay problema. Sí hay problema de algunas, en algunos niveles y modalidades del requerimiento de docentes que no tienen la formación específica. Entonces, eso es un tema que nosotros venimos conversando también con el nivel superior por el tema de la formación docente y ver en qué lugares qué se necesita, qué docente se necesita y qué docente le están faltando. ¿Es bueno que el gremio esté cerca de la política? Mire, nosotros el gremio siempre estuvo, es inherente al gremio a una sociedad de fomento. a un club, cualquier actividad humana tiene que ver con la política. Cuando uno toma decisiones tiene que ver con la política. Si usted me dice con el tema de la política partidaria en general, eso es otra discusión. Nosotros somos un gremio que es pluralista. El sindicato no está, no adhiere a determinada. Ahora, las personas que estamos en el sindicato tenemos toda la libertad de expresarnos según lo que creemos conveniente para nuestros afiliados demás. De hecho, hay diferentes corrientes internas en nuestro sindicato y que se eligen y algunas expresamos diferentes posicionamientos. El gremio tiene que tener una posición política en defensa de la escuela pública, de los derechos de los trabajadores de la educación. Después, partidariamente, se tiene que ver cada uno, nosotros, por ejemplo, en particular, nuestra agrupación conformó un agrupamiento político llamado Movimiento Mayo para separar lo que es el gremio de lo que es la actividad político-partidaria. Hay otros compañeros que están docentes en marcha en el MST, hay otras agrupaciones y agrupaciones del radicalismo. Bueno, todo eso está bien. El sindicato, cuando somos electos, tenemos que plantear una posición política unificada del mandato de los docentes. ¿Quién nos da esa posición? Las asambleas, las reuniones de delegados y nos van a escuchar a nosotros decir siempre lo mismo. Pongo un ejemplo. Nosotros nos criticaron mucho por el tema de las medidas de fuerza en el gobierno anterior y hoy los mismos que nos criticaban decíamos que no hacíamos medidas de fuerza en este gobierno. Entonces, yo pongo de ejemplo qué es lo que pasaba con el gobierno anterior y qué es lo que pasa con este gobierno. Dije estas cuestiones, las que dije anteriormente. Si Vidal hubiera, respetó a las organizaciones sindicales, valorado el trabajo de los docentes, no los hubiera perseguido, hubiera invertido en infraestructura y no hubiera cerrado escuelas y no hubiera intentado recortarnos el salario, nosotros no hubiéramos hecho un solo paro en el gobierno de Vidal. Es más, el primer año del gobierno de Vidal iniciaron las clases sin medidas de fuerza. Ahora, si Kicillof hubiera cerrado escuelas, o está ahora, la política de Kicillof sería cerrar escuelas, perseguir a los docentes, no invertir en infraestructura y recortarlos del salario, tenga la plena seguridad que nosotros estaríamos en conflicto de medidas de fuerza con el gobierno de Kicillof. Sí, que hay que defender, estar unidos para no solamente defender, para mejorar las condiciones de enseñanza y aprendizaje, unidos para reclamar de conjunto que somos capaces de lograrlo, por supuesto, y defender los derechos que tenemos. Que hemos escuchado, este año es un año electoral y hemos escuchado algunas propuestas. ¿Qué decimos del sindicato? Hay que defender, pretendemos una educación pública de calidad para todos y todas, que esté vinculada a la educación y el trabajo, que se lleven adelante evaluaciones como se tienen que llevar, todo esto que decimos porque los que nos critican dicen que no decimos todo esto. No, esto es lo que queremos nosotros, queremos una educación pública, queremos defender el instituto de previsión social, que no modifiquen las condiciones de la jubilación, queremos mejorar la obra social como el guioma, eso, y entonces para hacer todo eso tenemos que estar unidos. El Frente de Unidad Docente Bonaerense es un ejemplo que más allá de venir de diferentes realidades, tener diferentes pensamientos, priorizamos la defensa de la escuela pública y de los derechos de los trabajadores de la educación, por eso estuvimos juntos en el gobierno anterior, en el anterior y estamos juntos con un planteo en conjunto en este gobierno. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!